Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de matemáticas de la Academia Lógica. En este problema de hoy, en este ejercicio, vamos a resolver un problema de probabilidad, ¿vale? Un problema de probabilidad de segundo de bachillerato. Bien, antes de comenzar os quería comentar lo siguiente. Para hacer un problema de probabilidad yo siempre voy a tener tres opciones, ¿vale? Vamos a tener las leyes de Morgan y luego vamos a tener el diagrama de árbol o tablas de contingencia. Digo porque la tabla de contingencia es una alternativa al diagrama de árbol, ¿de acuerdo? Una cosa muy importante, las leyes de Morgan, es un consejo personal, ¿eh? Las leyes de Morgan las vamos a utilizar única y exclusivamente cuando ya en el enunciado del problema, ¿vale? Me den directamente la probabilidad de una unión o me den la probabilidad de una intersección, ¿bien? En caso contrario, es decir, si esto no aparece en el enunciado, directamente desechamos esa posibilidad y vamos a realizar o el diagrama de árbol o la tabla de contingencia, que eso sí que es una cosa muy personal, ¿vale? A cada uno le gusta más una cosa, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a subir unos problemas con diagrama de árbol y otros los voy a hacer con tabla de contingencia para que así todos entendáis bien lo que estamos haciendo y cada uno luego lo pueda hacer a su manera. En este caso en concreto, y además es muy facilito el problema, lo voy a hacer con un diagrama de árbol. Fijaos, me dice que tengo una marca europea de coches que tiene tres fábricas, entonces tiene tres fábricas que son la fábrica A, la fábrica B y la fábrica C y me dice que la fábrica A produce el 45% de los coches. ¿Eso qué quiere decir? Que la probabilidad de que el coche sea fabricado por A es del 0,45, ¿vale? La de B me dice que es el 30%, es decir, la probabilidad de que el coche salga de B es el 0,3 y la probabilidad de que salga de C es el 25%, es decir, un 0,25, ¿bien? Recordad que cuando nos dan los porcentajes hay que quitarle el porcentaje, ¿vale? Bien, ahora me dice que de esos coches que fabrica cada una de estas fábricas, uno se dedica a la exportación y el resto, claro, pues evidentemente no. Es decir, aunque no lo diga el problema, es uno se dedica a la exportación y otros no. Entonces aquí en la fábrica A o de los que fabrica A, unos se van a exportar y otros no se van a exportar. Fijaos, he puesto una E con una rayita arriba y eso significa suceso contrario, ¿de acuerdo? Entonces es exportar y no exportar. En el caso de B, pues exactamente igual. Unos poquitos coches que haga la fábrica B se van a exportar y otros no se van a exportar. Y en el caso de C, pues va a ocurrir exactamente lo mismo. Exportar y no exportar. Y ahora fijaos porque me dice, de los coches fabricados por A se exportan el 15%, es decir, se exporta el 0,15. Entonces, si se ha exportado el 15%, ¿cuántos coches de la fábrica A han quedado sin exportar? El 85%, que sería un 0,8. ¿De acuerdo? Vamos a la fábrica B. En el caso de B me dice que se exporta el 20%, es decir, se va a exportar el 0,2 y ¿cuánto va a quedar sin exportar? El 0,8. Y en el caso de C se exporta el 10% y por tanto quedarían sin exportar el 90%, que es 0,9. Bueno, pues ya tendríamos hecha nuestro diagrama de árbol. Y deciros una cosa, una vez que tenemos construido el diagrama de árbol, si lo tenemos bien, el problema prácticamente está resuelto. Porque ahora simplemente tenemos que hacer cuentas y esas cuentas consisten en sumar y multiplicar. Ni más ni menos. Entonces ahora fijaos lo que me preguntan. Me dice, se selecciona un coche al azar, ¿vale? Al azar. Y me preguntan que cuál es la probabilidad de que ese coche que hemos elegido sea destinado a la exportación. Entonces, esto lo vamos a hacer con un teorema que se llama teorema de la probabilidad total. ¿Vale? Esto, cuando lo veáis en clase, hay algunos profesores que os ponen un formulón que ocupa toda esta pantalla de largo. Entonces, no os asustéis porque fijaos la tontería tan, tan grande que es este teorema de la probabilidad total. Vamos a ver. A mí me dice que calcule la probabilidad de que el coche se exporte independientemente de la fábrica que sea. Bien, pues hacemos lo siguiente. En la fábrica, fijaos, nosotros tenemos que elegir los caminos, todos los caminos donde pone que el coche se exporta. Entonces, uno de los caminos será que sea de A y que se exporte. Entonces, esto va a ser igual a la probabilidad de que sea de A, que es 0,45, por la probabilidad de que se exporte, que es 0,15. Y ahora ponemos aquí más y ahora buscamos otro camino, que sea de B y que se exporte. Bueno, pues abrimos otro paréntesis y ahora que sea de B y que se exporte será 0,3 por 0,2. Más, y ahora el último sería que sea de C 0,25 por 0,1. Metemos esta cuenta en la calculadora y el resultado final es 0,15. Es decir, que la probabilidad de que el coche sea exportado es de 0,15. Y sería lo mismo que decir que es un 15%, ¿vale? Da igual si lo ponéis en forma de porcentaje o no. Da lo mismo, ¿vale? Yo, de todas formas, os aconsejo siempre que en el examen pongáis aquí 0,15 y luego pongáis que esto es igual a 15%. Porque, bueno, parece que queda más bonito y a los profes les gusta un poquito más. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que el teorema de la probabilidad total es simplemente coger un camino, multiplicar las propiedades de ese camino y después ir sumando un camino más otro camino más otro camino. Bien, bueno, espero que esto se haya entendido bien. Este sería el apartado A. Ahora, en el apartado B me dice lo siguiente. Me dice, si el coche elegido es destinado a la exportación, es decir, ya me está diciendo que el coche elegido se destina a la exportación. Aquí vamos a utilizar lo que se llama probabilidad condicionada, ¿vale? Probabilidad condicionada. Y vamos a utilizar un teorema que se denomina teorema de Valles. Perdonad que estoy con la garganta un poco regular hoy. El teorema de Valles lo que me dice es lo siguiente. Me dice que la probabilidad de que ocurra A sabiendo que ocurre B es igual a probabilidad de que ocurra A y B, la intersección siempre significa I, es decir, probabilidad de que ocurra A y B partido siempre de la probabilidad de el segundo, ¿vale? De la condición de B. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a utilizar este teorema para resolver el segundo apartado porque me dice, si el coche elegido es destinado a la exportación, es decir, sabiendo que el coche elegido es destinado a la exportación, lo pongo por aquí, sabiendo que es destinado a la exportación, calcula la probabilidad de que haya sido fabricado por B. ¿Bien? Entonces, la forma correcta de colocarlo sería esa de aquí. Probabilidad de que sea de la fábrica B sabiendo que ha sido destinado a la exportación. Y esto nos quedaría, según la fórmula del teorema de Valles, como probabilidad de B intersección E, es decir, probabilidad de que sea de B y que haya sido exportado partido por la probabilidad de que sea de B. Y ahora fijaos que simple es esto. ¿Qué condición tengo yo aquí arriba? Me dice que sea de B y que se dedique a la exportación. Lo único que tengo que hacer es ir a mi árbol y buscar el camino que cumple esa condición. Entonces, fijaos, que sea de B y que se destine a la exportación, solo tengo este camino de aquí. ¿Bien? Entonces me quedaría 0,3 por 0,2. Y ahora, dividido por la probabilidad de B. ¿Cuál es la probabilidad de que el coche salga de B? Recordad, si era de A, era 0,45, B, 0,3 y C, 0,25. Como me dice que sea de B, pues sería aquí abajo un 0,3. Y esto me va a dar un total de 0,2. ¿Bien? Entonces, bueno, insisto de verdad que todos, todos son iguales. Todos los ejercicios de este tipo van a ser iguales. En un apartado voy a tener que utilizar la probabilidad total, que recordad que es lo de ir sumando, multiplicando los caminos, y en un apartado B siempre, siempre vamos a tener una probabilidad condicionada. Pero cuando digo siempre, es siempre. ¿Vale? Entonces, bueno, si os ha quedado alguna duda, por favor, dejádmelo en los comentarios. Y si tenéis algún ejercicio de clase que no os sale, también me lo podéis pedir por ahí abajo y yo subo un vídeo con el ejercicio resuelto. Y otra cosa muy importante, si os ha gustado el vídeo, os pido que nos deis un like, porque bueno, para vosotros no supone ningún esfuerzo, pero para nosotros es un gran, gran apoyo para poder seguir subiendo contenidos al canal y poder seguir ayudándoos a sacar la máxima nota posible en vuestros examens. También os recuerdo que os podéis suscribir al canal y darle clic a la campanita para estar al tanto de todo lo que vamos subiendo al canal. Subimos ejercicios resueltos y también subimos bastante teoría de física, matemáticas y química que os facilitan mucho, mucho la vida y os ayudan a comprender muy bien los conceptos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues con esto nada más, os mando un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.